¿Qué es lo más importante del mundo? Nadie está consciente del aire que respira, del suelo que pisa, del agua que bebe, y sin embargo son las necesidades que más echamos de menos cuando desaparecen. Cuando se nos priva de cualquiera de los aspectos básicos de la vida, de pronto los vemos con mayor claridad y como a través de una lente de aumento, agrandados. Las necesidades básicas se olvidan cuando aparecen otras necesidades. Una necesidad de amor, de satisfacción sexual y de procrear. Y la más grande de todas, la necesidad de un sentido de nuestra propia estimación. Una necesidad de experimentar agrado hacia la persona que es usted. Como verá, la mayor parte de estas necesidades son emocionales. Después vienen las necesidades de las cosas, de ciertas actividades. El dinero es una necesidad. El trabajo, las vocaciones, las ocupaciones menores y las vacaciones. Todo ello son necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!